Señor Juez Cristian Herrera, la voz de los éxitos Y mis fanas, Star Boys Éxitos, solo éxitos, en este 2024 La otra noche al sentirme mal, del trabajo volví a mi hogar En la cama junto a los ayer, junto a los ayer, señor juez Con mi arma yo le disparé, por traidor tres tiros de ti Y al mirarme ella me pidió, ella me pidió compasión Señor juez No, no quiero perdón, si yo no perdoné Y al pedirme piedad, mi gran amor La amate Señor juez No, no quiero perdón, si yo no perdoné Y al pedirme piedad, mi gran amor La amate Tres tiros de dibujar, por traicionero infiel Señor juez Señor juez No, no quiero perdón, si yo no perdoné Y al pedirme piedad, mi gran amor La amate Amor Amor Ay, amore Vamos Para los enamorados Así como yo Amor, amor Amor Tú eres mi único amor Amor, amor Amor Justitos para siempre, tú sabes bien Contigo soy muy feliz Porque este amor Nadie podrá separar Para ti, mi amor Para ti, mi amor Amparito Tu canción Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Mi amor Siempre, mi amor Siempre, mi amor Pase lo que pase Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos Juntitos, mi amor Y del amor Nos vamos al desamor Porque así es la vida Así es la vida Ay, ay, ay Vamos a beber Y beber A su salud Solo y perdido sin ti Sufriendo Sufriendo el destrezo El dolor Causaste una herida Sin fin No encuentro la cura El dolor ¿Qué te faltó? ¿Qué no te di? Para ser feliz Al lado de mí Hoy lloro por ti Queriendo entender ¿En qué te fallé? Si todo te di Si todo te di No te importó, mi amor Sincero Solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo Tus desprecios Y le irás pidiendo perdón Se sufre Pero se goza, le grita Ay, ay, ay ¿Qué te faltó? ¿Qué te faltó? Que no te di Para ser feliz Al lado de mí Hoy lloro por ti Queriendo entender ¿En qué te fallé? Si todo te di Si todo te di Y estas son Unas falsas promesas Falsa Cristian Herrera Y estar muy Rico ¡Rico! Cuando te digan Que me han visto tomando Cuando te cuenten Que me han visto llorando Pegar no puedo Si todo para olvidarte Y porque quiero Calmar mis sufrimientos Negar no puedo Si tomo para olvidarte Y porque quiero Calmar mis sufrimientos ¿Quién podrá calmar Este dolor Este sufrimiento Que llevo dentro de mí? Solo me queda Buscar cómo olvidarte Solo recuerdo Que me dejan llorando Cuando decías Lo mucho que me querías Porque mentías Que nunca me dejarías Cuando decías Lo mucho que me querías Porque mentías Que nunca me desearías Y tomaré, y tomaré, y tomaré Y lloraré Y tomaré, y tomaré Y lloraré Hasta aquí nos trajo el río ¿Y por qué? Lo que hubo entre tú y yo Para siempre terminó Se acabó ya nuestro amor Nada queda entre los dos Lo que hubo entre tú y yo Para siempre terminó Se acabó ya nuestro amor Nada queda entre los dos El dolor El dolor que ahora siento Para mí es un tormento Yo no sé qué voy a hacer Sufriré, te extrañaré Porque me enseñaste a amar Pero no a olvidar Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Sufriré, te extrañaré Porque me enseñaste a amar Pero no a olvidar Y el sabor De quién Levi Tobasa Ay, ay, ay Arrivederci, chao Bye, bye Sayonara En todos los idiomas Hasta aquí nomás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Óscar Paul! ¡Óscalo, óscalo! ¿Qué será hoy de mi vida? Lo he besado muchas veces Llora mi alma entristecida Esperando que regrese Se acabó ¿Quién te quería? ¿Quién te quería? ¿Quién por ti daba la vida? ¿Quién por ti daba la vida? Terminó nuestra alegría De este amor De este amor no queda nada De este amor no queda nada Y ahora ¿Y qué valieras tanto? ¿Cuánto vales? ¡Dime cuánto vale! ¡Yo te pago! Pensaste que estaría llorando por tu amor Pensaste que estaría muriendo de dolor Después del daño que le hiciste a mi cariño Después de todas tus mezquinas, tu traición Y que valieras tanto A rogarme por ti en un mar de llanto Y que valieras tanto A rogarme en el alcohol como hacen tanto Perdóname mi amor, no vales tanto No vales tanto Solo y triste, recordando Y que valieras tanto, ni que valieras tanto Para andar rogando a Dios que regreses por favor Y que valieras tanto, ni que valieras tanto No vales un montón para llorar por tu amor Y que valieras tanto, ni que valieras tanto Lo dejaste con mi querer y ahora te tocó perder Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto Mira que al final de cuentas no fuiste tan importante Y ahora A zapatear, a zapatear bien bonito ¡Vamos! Saltadito, saltadito Vamos a cantar muy fuerte Junto a Cristian Rivera Y estar hoy Hoy se acaba nuestro amor Dime tú ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo se acaba el amor? Dime tú ¿Dónde va el corazón? Sufre, sufre corazón Este amor Ya se marchó Llora, llora corazón Este amor No volverá Ya no sufras Carlitos Sobasa Déjale que se vaya Una voz Amor eterno ¿Dónde están Las promesas? Lloraré Amargamente Mientras tú Tras el dolor Sufre, sufre corazón Este amor Ya se marchó Llora, llora corazón Este amor Este amor No volverá Y así nos vamos Gracias Mi gente linda Ecuador Nueva York Estados Unidos Gracias Mundo entero Gracias Chao Gracias Chau